Por ella Perdí la calma La paciencia Y la razón También perdí el corazón Cuando yo le dije El alma Ella siempre me juraba Quererme Sin condición Pero su ardiente pasión A mí nunca Me quemaba Todo el tiempo Lo perdí Llorando de teras De ella Ofreciéndole una estrella Lo mejor De mi jardín Y hasta pude Convertir Su infierno En la primavera Soñando que me Quisiera Y no me hiciera Sufrir No me entendió Esa mujer Nunca me entendió Por ella Me muero yo Llorando Por su querer No me entendió Esa mujer Nunca me entendió Por ella Por ella Me muero Yo Llorando Por su querer Por ella Nunca me he Número Dio No me he No me he No me he Dio No me he Dio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando yo le dije el alma, que ella siempre me juraba, quererme sin condición. Pero su ardiente pasión, a mí nunca me quemaba. Música No quisiera sufrir, no me entendió. Esa mujer nunca me entendió. Por ella me muero yo, llorando por su querer. Esa mujer nunca me entendió. Por ella me muero yo, llorando por su querer. Música Música Música